Saludos, bienvenidos al Tiempo del Deporte, aquí en la Radio Televisión Municipal Montreña, aquí en Telemotril. La actualidad deportiva en el día de hoy le vamos a comenzar hablando de ajedrez, porque este sábado se celebra una nueva edición del Torneo de Ajedrez Ciudad de Motril, que se encuentra organizado por el Club Ajedrez Motril en colaboración con el área de deportes y que se encuentra integrado dentro del programa de fiestas patronales. Este sábado se celebra el Torneo de Ajedrez Ciudad de Motril, uno de los más importantes dentro del circuito provincial de esta disciplina deportiva y por el que han pasado grandes maestros internacionales que lo han convertido en todo un referente nacional. Un evento que ha sido presentado por el director del área de deportes, Emilio García, junto con el presidente del Club Ajedrez Motril Jorge Fernández. Emilio García Castilla ha señalado que pocos torneos en el mundo pueden presumir de contar con 33 ediciones en su haber y contando con la presencia de maestros internacionales como el sueco Jan Eslón, ganador en tres ocasiones o de otros grandes maestros. También quiero rememorar que después apareció la figura del sueco Jan Eslón, que era un maestro de ajedrez que estaba en total proyección. Recordemos que ganó la primera edición del torneo de Linares y después aún ha sido visitante también a Ciudad de Motril y también a este campeonato de ajedrez de Ciudad de Motril por aquellos primeros años. Y recordamos, yo quiero recordar personalmente que cuando recogíamos al sueco Jan Eslón, lo primero que decía y nos preguntaba era ¿va a jugar Salvador? ¿va a jugar Salvador? Porque es verdad que lo valoraba mucho y decía que era un jugador que aunque no tenía una titulación oficial, pero jugaba lo mismo o mejor que muchísimos otros grandes maestros que sí la tenían. A partir de ahí había una evolución de 33 años, porque esta ya es la 33 edición del Ciudad de Motril, donde ha habido diferentes vencedores de diferentes países, de diferentes nacionalidades, pues no sé, habría que recordar maestros ecuatorianos, argentinos, de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética también, estonianos, la verdad es que, bueno, y también ha habido vencedores nacionales. La 33ª edición del Torneo de Ajedrez Ciudad de Motril tendrá lugar el sábado 11 de agosto desde las nueve y media hasta las dos de la tarde en el Centro Cívico La Matraquilla. Y este sábado, este sábado día 11, tendremos como escenario el Centro Cívico, la Sala de La Matraquilla, aquí al lado del pabellón, en la Plaza de la Coronación, que va a ser donde se va a disputar torneos desde las nueve y media en punto, comenzarán las partidas, hasta aproximadamente las dos de la tarde, que es la hora prevista para la entrega de premios. Por parte del área de deportes, pues nosotros apoyar este campeonato y apoyar el Club Ajedrez de Motril, lógicamente, en su 33 edición. Yo creo que la sala y el escenario, aunque ya también en repetición ya de otro año, creo que queremos que una sala buena, una sala céntrica, una sala muy accesible para la gente, ya no solamente para los locales, sino también para los jugadores que vengan de fuera. El torneo está dividido en cinco categorías, general, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. La competición se va a realizar por sistema suizo, aplicándose las últimas novedades de la Federación Internacional para este tipo de eventos. Y que va a haber cinco categorías por edad, más la categoría de veterano. Y que cualquier persona interesada en inscribirse lo pueda hacer a través de correo electrónico, a la dirección de torneo.clubajedrezmotril.com o al teléfono móvil, incluso a través de WhatsApp, al número 616-440-785. Jorge Fernández, presidente del Club Ajedrez Motril, ha señalado que este torneo forma parte del circuito Caña de Azúcar, que está organizado por el club y también es puntuable para el mismo. El torneo del Ciudad Motril, pues forma parte del circuito Caña de Azúcar. Es válido para el o andaluz, eso que interesa bastante a todos los jugadores de nuestra región. Y pues lo vamos a hacer en el Centro Cívico La Matraquilla, gracias a la Concejalía de Participación Ciudadana. Y sobre todo, pues lo podemos realizar año tras año y ha sido posible todos estos años, pues gracias al área de deportes, que siempre ha sido un apoyo incondicional lo que hemos tenido con este torneo. Fernández ha subrayado que en esta edición van a participar maestros como la argentina Agelén Martínez o el holandés Elmer van Vinnendal, lo que pone de manifiesto la importancia de este torneo entre los ajedrecistas de todo el mundo. Tanto un nivel importante, por ejemplo, vamos a contar este año en nuestro torneo con una maestro internacional argentina, como curiosidad, y también con chavales que han empezado incluso a jugar en la escuela de verano que el área de deportes organiza y que da a conocer un montón de actividades durante la misma. Y nada más, animar a todos los aficionados, tanto visitantes que estén aquí durante nuestras fiestas, como los aficionados que vayan a participar, pues a que se pasen este sábado por la mañana por el centro La Matraquilla. Por último, el director del área de deportes, Emilio García, ha animado a todos los ajedrecistas a que se inscriban en el torneo y a los aficionados a este deporte a que se pasen este sábado por el centro cívico La Matraquilla. Animar, sobre todo también, a todos los ajedrecistas motrileños y comarcales que se inscriban, que se inscriban, que disfruten de esa mañana de ajedrec en una buena sala, en un buen sitio. Y bueno, y desearle toda la suerte del mundo, en este caso también al club organizador, al club ajedrecismo motrile, para que en esa mañana del sábado, día 11, de este sábado, pues que todo le salga a las mil maravillas. Un director del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, Emilio García Castilla, que también ha cursado una invitación para ir a ver el partido del trofeo Ciudad de Motril de fútbol, que se jugará el domingo a las nueve menos cuarto de la noche y que enfrentará a los locales con el potente ejido. Bueno, por otro lado, y para los aficionados a los fútbol, también hay que recordar que este próximo domingo, este domingo, por la tarde, pues se va a disputar también otro Ciudad de Motril, en este caso Ciudad de Motril de fútbol, que enfrentarán los equipos del club de fútbol motril, contra el portísimo equipo, que se ha reforzado muchísimo el Deportivo Ejido, equipo de segunda vez, y que sus intenciones para esta temporada parecen ser que hacer una liga espectacular y poder jugar las fases de ascenso a segunda. Por lo tanto, también tendremos fútbol este fin de semana. Un trofeo con el que el club de fútbol motril va a cerrar los encuentros de pretemporada de este año, según apuntaba el presidente Manuel García Albarral. También a las 20.45, y ese ya sí lo jugará el club de fútbol motril con el Polideportivo Ejido 2012 de segunda división B. Bueno, a animar a la gente, será el último partido que tengamos de pretemporada aquí, antes de afrontar la liga, el próximo 26 de agosto contra el Atarfi, aquí en casa del primer partido. Bueno, pues vamos a competir, yo creo que el equipo va cada vez mejor día a día. Se nota, estamos cortos de festivo porque la economía da para lo que da, y evidentemente es difícil con 16 futbolistas porque uno está lesionado ahora mismo a afrontar una liga, pero tenemos tres o cuatro chavales juveniles que están haciendo la pretemporada, el equipo juvenil, con el primer equipo y que están progresando día a día. Esperemos también en lo que queda de aquí al 30 de agosto, que creo que es cuando se cierra el mercado, poder a lo mejor conseguir alguna sesión de algún equipo, algún descarte de algún equipo de segunda B, y bueno, en eso están trabajando los técnicos. Hoy vamos a despedirnos con unas imágenes que se dieron el pasado fin de semana porque como viene siendo costumbre y tradicional, el equipo de Motril Costa Bay ha realizado esa tradicional subida a Sierra Nevada. Con esas imágenes nos despedimos, que pasen ustedes felizmente lo que queda de fiestas patronales, que disfruten y recuerden que el lunes tienen una nueva cita aquí con la información de carácter deportivo aquí en Telemotril. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.